El psicólogo Darío Chapa, que es el encargado del área mundo laboral. ¿Qué es esta área dentro del SECAP? El área laboral es una de las opciones que tienen los jóvenes dentro del sistema, de la propuesta SECAP. Y el área laboral tiene como objetivo que ellos se acerquen positivamente a este mundo del trabajo tan complejo. ¿Cómo se hace la selección? ¿Es por voluntad de los chicos o se elige? Bien, el SECAP funciona con cuatro módulos semestrales, dos años, ¿verdad? En el primer y segundo ciclo, la capacitación laboral tiene que ver con temas generales relacionados al mundo del trabajo. Y en el tercer módulo, ellos ya comienzan a tener las oportunidades de las pasantías educativas laborales. Y felizmente, logramos hoy, y estamos muy contentos, de hacer este primer acuerdo con la entidad pública, la Intendencia Municipal de Rivera, para que esas pasantías se hagan en un organismo público. Y la Intendencia aporta el espacio o el puesto, posibilita el puesto, para que ellos realicen la experiencia concreta. Como le decía el psicólogo, comienzan dos chicos, se espera que para fin de año sean tres, y lógicamente, para el año que viene, tratar de ampliar aún más la capacidad de absorción de mano de obra por parte de la Intendencia Departamental. Intendencia Departamental